...y Lita Peso habla de su llegada al Perú. Algo bonito, algo bonito. ¿Cómo estás Lita? Primero felicitarte por tu participación en Viña del Mar. Estamos muy contentos los peruanos y muy orgullosos, sobre todo, de tenerte a ti como representante este año. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz por todo lo que está pasando. Voy al margen de los resultados, del resultado final. Yo creo que la mayor premiación ha sido la canina del público y la exposición que he tenido en este festival. Ya me mencionas eso de los resultados. Todos nos quedamos definitivamente en shock... ...luego de ver que no te has podido llevar ese primer puesto, porque todos creíamos que iba a ser tuyo. Yo sabía a lo que estaba yendo y he recibido los resultados con total serenidad, con total tranquilidad. ...y mucho más allá. Yo creo que los tiempos son perfectos y hay que seguir trabajando. ¿Entonces no consideras que ha sido una calificación injusta de repente? No sé cuestionarme a mí con puntuaciones. O sea, yo creo que una puntuación, un premio no te define. No podría decir si merecía más, si merecía menos, solo sí me pareció un poco, nos pareció a todos un poquito, un poco rara. Pero a veces pasa, ¿no? Entonces yo lo acepté y voy a seguir, yo voy a continuar. La maestra Eva, Alita. La maestra Eva está muy contenta, muy feliz, orgullosa también, muy amorosa. Ella siempre, y tenerla a mi lado en esos momentos ha sido un gran respaldo. Te vamos a ver próximamente de repente en nuevos proyectos. ¡Luchando! ¡Luchando, amigo! Voy a seguir, claro, voy a hacer mis proyectos de mi música propia, mi álbum. Voy a hacer conciertos, voy a hacer un concierto grande aquí en Lima, el 31 de mayo en el Parque de la Exposición. Ya lo estamos ultimando detalles, el viernes sale a la venta ya los tickets. Lo máximo, Alita Peso ya prepara un súper concierto para el mes de mayo. Bueno, también se habla de que a ella le han hecho un boicot en Viña del Mar. Se habla también del antiboto. He tratado de descifrar un poco lo que significa el antiboto, pero no entendía yo bien. No sé si tú has reparado en eso del antiboto. Pero bueno, ella demostró en todas las presentaciones que tuvo que era la ganadora. Bueno, finalmente ganó el chico de México que ni se la creyó, ¿no? Sin quitarle mérito a Viña del Mar, utiliza eso, como lo dije, presentamos la nota, como tu plataforma, tu impulso. Porque después de eso, de lo que has hecho ahí, van a venir mil conciertos y mil contratos.